Un idioma es tu aire que no es cierto a comprender Naces preguntando y te mueres sin saber Para que has luchado y quien te mando nacer Es la vida para uno, es un sueño fugaz Si me mando para otro, una eternidad Siempre es el más fuerte el que impone su verdad Y siempre es más féril el que tiene que callar Callar, no levantar la voz Me pregunto lo que habrá más tarde Y me pierdo en la oscuridad Porque donde no les muestra paz Y te sube Hacia donde debo caminar Yo no sé lo que puede encontrarme al final En el diablo de la vida Yo quiero saber Donde está mi sitio Cual es mi parque Todo gira, todo cambia A mi alrededor En un mundo extraño Que ha perdido el corazón Y yo Que confundido estoy Me pregunto lo que habrá más tarde Y me pierdo en la oscuridad Porque no tengo respuesta paz Porque no tengo respuesta paz ¿Dónde estoy? ¿Hacia dónde debo dirigirme? ¿Hacia dónde debo caminar? Yo no sé lo que puede encontrarme al final Al final Y me pierdo en la oscuridad Y me pierdo en la oscuridad Porque no tengo respuesta paz ¿Dónde estoy? ¿Hacia dónde debo dirigirme? ¿Hacia dónde debo caminar? Yo no sé lo que puede encontrarme al final ¿Hacia dónde debo caminar? ¿Hacia dónde debo caminar? ¿Hacia dónde debo caminar? Bien, querido, gracias